Bien, pero ya de esta semana, Bajji, Bajji Yacob Beremisrayim, Sheba Estrechanah, Bai Yeme Yacob, Shaneh Hayab, Sheba Shanim, Berbaim Umeat Shana. Y vivió Yacob en la tierra de Egipto, 17 años, y fueron los días de Yacob. Siete años, y cuarenta, y cien. ¿Qué? Yacob no vio veintidós años. No entendió nada. Murió. En esta perla ya muere Yacob. Ciento cuarenta y siete años vivió. Y se acercaron los hijos de Israel. Perdón, se acercaron los días de Israel. Para morir. Y llamó a su hijo Yosef. Y le dijo, que si le encontró gracia a sus ojos, que haga por favor. Primero le pidió que le prometa. Y que le haga un favor de verdad. ¿Qué significa un favor de verdad? Un favor de verdad es el favor que se hace a los muertos. ¿Por qué? Porque es un favor que no tiene devolución. Y Yacob le pide a Yosef que no lo entierre en la tierra de Egipto. Y le hace prometer. Creo que de eso no sé si hablamos de ese tema, de por qué le hace prometer. Pero no es el tema de que vamos a hablar ahora. Le hace prometer que no lo va a enterrar en Egipto. Y Yosef le contesta que él, él es la prueba de que no. No, él le asegura que le va a enterrar en la tierra de Israel porque él también quiere que a él lo entierren en la tierra de Israel. O sea que la idea de él es la misma. Y por eso él no va a permitir que al padre lo entierren en Egipto. Él tampoco quiere, ni él, ni para sus hermanos, que lo entierren. Por eso Moshe Rabenu tiene que llevar, cuando salen de Egipto tiene que llevar a los jueces de Yosef. Y sin los jueces de Yosef no podía salir porque prometieron a Yosef que le iban a enterrar en la tierra de Israel. Es una característica muy especial. A ver si puedo encontrar el versículo. Así como dijimos que hasta que está escrito en la Torah que Abraham fue anciano, no hubo ancianidad en la tierra. ¿Recuerdas? Y que a Coyorajú... No hay problema, no hay problema, gracias. Hasta el día que Abraham se quejó porque era igual a Isaac y todo el mundo lo confundía y no había respeto para el padre. Le pidió que haya ancianidad y a Coyorajú le dijo que va a empezar por él. Bueno, acá sucedió algo que de repente los voceros de Egipto le vinieron a informar a Yosef. Algo salió en los diarios, algo que nunca había pasado. Una persona se enfermó. Esto salió en los diarios de todo Egipto. Porque nunca nadie había estado enfermo. La gente se moría directamente. La gente no se enfermaba. Se moría. Cuando pasaba algo se moría. No había enfermedades. ¿Se quedó por la calle? No, no hacía falta medicina, no hacía falta nada. Unos agarrabas y a Coyorajú le dijo a Coyorajú. No está bien. No está bien que la gente se muera de repente. Uno tiene que hacer testamento. Tiene que bendecir a los hijos. Tiene que hacer tesubá fundamentalmente. Tiene que pagar las deudas. Uno debe plata y... O por lo menos decirle a los hijos a quién le debe para pagarle. Entonces, a Coyorajú le dijo, está bien. La verdad es una buena idea. Vamos a empezar contigo. Y así está escrito. Que le dijeron a Yosef. Mira, tu padre está enfermo. Por eso salió en todos los diarios. Todo el mundo le informó. Porque era una novedad. Nunca nadie se había informado. Nunca nadie se había enfermado. Entonces le tuvieron que decir a Yosef. Que el padre estaba enfermo. Entonces Yosef agarró a los dos hijos. Y lo fue a visitar. Bien. Más adelante, como dijimos. Bueno, Yosef lleva los dos signos para que... Jacob le dé la bendición. Vamos a buscar dónde está el Pazuc acá. ¿Ya sabe dónde está el Pazuc? ¿Dónde le informó a Yosef que se enfermó al padre? ¿Niabija Jolé? ¿48.1? Ah, muy bien. ¿Vaya Jare de Barimaele? ¿Vayoma le Yosef? ¿Niabija Jolé? ¿Vaycaje chene banab? Creo que fue uno de los hijos. A ver si dice Rashi. Ahí está. Rashi dice que... Hay quien dice que fue Efraín el que le informó. El mismo hijo. Y Yosef tomó a los dos hijos y fue para recibir la bendición del padre. Dice el versículo 48.20. 48.20. Y van a bendecir desde hoy. los hijos de Israel diciendo en ti se van a bendecir los hijos de Israel que sea, que haga a Yem, que Efraín y como a Menashe. Y puso a Efraín delante. Menashe era el primogénito. Sabemos que Jacob cruzó las manos para bendecir. Y el hijo le dijo no es así. Dijo no es así papá. Él es el mayor. No, pero él va a ser más grande. Jacob sabía que más grande iba a ser Efraín. Bien. Este no es el tema. El tema es la bendición que dio le dijo a ver Bayomer Israel el Yosef sigue diciendo el versículo dijo Israel a Yosef le dijo Jacob le dijo a Yosef él que yo voy a morir y a Yem ustedes van a llevarme a la tierra de ustedes van a volver a Yem los va a llevar de vuelta a la tierra de vuestros padres ganen ganen natate lejá sejen ajad a la jija hacerla castimiar hay morir de jarbi viva casa a ti acá la de el banal de mor yo estoy buscando donde está donde está la comparación que hizo Israel hizo Jacob a ver bueno ya lo vamos a encontrar vamos a encontrar porque no yo lo que busco es donde los comparó con Rubén y Shimón me parecía que era antes muy bien el 154 a ver muy bien y ahora estos dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto voy eleja Mishraim hasta que yo llegué a ustedes en Egipto van a ser para mí Efraim y Menashe como Rubén y Shimón acá es donde nosotros vemos que Jacob compara Efraim y Menashe con Rubén y Shimón Efraim y Menashe son los nietos y Rubén y Shimón por supuesto son los hijos él compara con las cualidades de él como las cualidades las cualidades está comparando está comparando que las cualidades de Efraim y Menashe eran tan buenas tan buenas como Rubén y Shimón como los hijos los hijos propios de él los hijos que Yosef crió en Egipto aparte con todas las dificultades con toda la impureza y con todo Yosef solo solo porque ya apartado del padre durante 22 años crió a los hijos y los crió en forma ejemplar entonces ahora ve a los hijos de Yosef como a sus propios hijos y esto es lo que vamos a hablar ahora yo tengo una pregunta porque si Yosef cuando fue príncipe gobernador no sé qué de Egipto tuvo la oportunidad de irse de irse de volver a dar padre de ir a visitarlo decirle estoy vivo decirle no porque no lo hizo no sabemos puede ser que haya tenido la oportunidad puede ser que no él estaba esperando él sabía que los hijos que los hermanos iban a venir y en todo momento cuando los hermanos llegan enseguida no se reveló ya dijimos porque él vio que quería que se cumplan él quería ver cómo se cumplían los sueños y aparte aparte quería ver si los hermanos se habían arrepentido de lo que habían hecho no como venganza sino como enseñanza y si no habían aprendido él iba a tratar de que ellos lo aprendan por eso hizo todo lo que hizo lo vimos la última vez que hablamos que Yosef Yosef realmente fue Zadik para él hubiera sido tan bueno ir a abrazarse con el padre está cuando se abrazó con el padre los jajamín dicen que lloraron los dos Yacob y Yosef lloraron pero está escrito que Yacob dijo que quería Chimá Yacob dijo que quería Chimá y Yosef por qué no dijo que quería Chimá si era el tiempo de decir que quería Chimá ¿cómo? lo dijo por la noche no, no, no era durante el día se encontraron pero si Yacob dijo que quería Chimá porque llegó el tiempo que quería Chimá porque Yosef no lo dijo ¿por qué? porque no era el tiempo que quería Chimá o sea ya había pasado tal vez el tiempo que quería Chimá lo que Yacob dijo que quería Chimá dijo en este momento tan tan especial para mí ver de vuelta a mi hijo después de 22 años ¿qué más puedo hacer yo que agradecer a Koshor Hu y decir que quería Chimá esto fue esto es un mensaje de Yacob ¿cuál es el que es Chimá de Yacob? Chimá, Chimá Israel Chimá Israel Chimá Israel esto dijo Yacob Yosef llorando en el hombro porque se encontró después de 22 años y él también pero él agradeciendo a Koshor Hu que le devolvió a Yosef que le devolvió a Yosef íntegro íntegro Hashem me hizo rey ahí Yacob sabe aparte por lo que Yosef mandó Yosef mandó unas unas las las cosas que mandó a Egipto ahora no lo tengo presente en el versículo pero él mandó carros con con determinadas cosas de Egipto está escrito que el último tema que había estudiado Yacob con Yosef él le mandó una señal para mostrarle que todavía recordaba 22 años después que era el último que habían estudiado cuando Yacob ve eso está escrito que revivió el alma de Yacob ¿por qué? porque vio que Yosef estaba fuerte en Torah principalmente esto esto es lo que vio Yosef Yacob bueno vamos al versículo ese donde dice que que los hijos de Israel se van a bendecir con Efraim y Menasher sí en esa parte dice que Shema o sea es el Shema ¿cierto? pero el Shema casi no es el Shema ¿sale? o sea hasta donde yo sabía Shema Israel no por el Israel sino por el pueblo Israel pero hasta donde yo había sabido era que esa la primera vez que se decía era cuando estaban los hijos reunidos y que el Jehová moría y que le dicen al padre le dicen es al padre o sea ahí lo dijeron pero Yacob está escrito que él pronunció el Shema cuando tal vez no lo dijo en voz alta tal vez lo dijo en voz baja pero lo pronunció cuando estaba abrazando a Yosef puede ser que la primera vez en público fue ahí con con cuando estaban todos los hijos reunidos con él bien dice Rashi al versículo un padre bendice a sus hijos y en la Berajá le dice que sea que Hashem lo haga como Efraim y Minashe vamos a pensar dijo el Rav Mordejai Ylan Seja Zay Libraja que es lo especial de Efraim y Minashe hasta el punto que todas las generaciones lo van a tener como el ejemplo el ejemplo para nuestro pueblo y así queremos los padres que sean nuestros hijos no queremos que sean hijos que se criaron en Egipto y salieron Sadiqim no queremos eso queremos que sean como ellos vamos a ver cuál es la cualidad fundamental podemos decir que en verdad ellos llegaron a una cualidad a una una categoría muy especial donde Jacob vemos que los bendice y los compara como dijimos hace un momento con Rubén y Shimon que para él los nietos son igual que sus hijos y sabemos que sabemos creo que hablamos de eso hace unas cuantas semanas lo que trae la Gemara en el tratado de Berajot que a Bot hubo tres o sea patriarcas padres hubo tres quienes fueron Abraham y Isaac y Jacob y de ahí en adelante comenzó el descenso generacional después a Bot ya no hubo más ya no hubo más Abraham y Isaac y Jacob ellos fueron lo más alto que hubo en nuestro pueblo después de Abraham y Isaac y Jacob vienen las tribus ¿quiénes son las tribus? los doce hijos de Jacob y después los hijos pero pasó algo pasó algo que acá Efraim y Menashe no solamente Jacob los compara sino que más adelante podemos ver que Efraim y Menashe fueron dos tribus ¿cierto? no solamente ellos los chicos que fueran de la categoría de los padres sino que después tribu de en las doce tribus no está ni la tribu de Levi no perdón a ver ¿qué tribu falta? Levi y Yosef no están están Efraim y Menashe en lugar de Levi y Yosef claro porque Levi era el mayor no Levi no era el mayor pero Levi era tribu de digamos que ellos hacían servicio a Yem entonces estaban separados las demás tribus pero no vemos tribu de Yosef y en lugar de Yosef vemos Efraim y Menashe y los dos hijos pasaron a ser parte de las dos tribus ¿es la de Dan? no la de Dan Dan es una de las hijas de Jacob es una tribu también pero de las doce tribus me parece que era Dani y Yosef ¿cómo Dani y Yosef? no Levi y Yosef en la parte de la línea en la parte de la Tantlavia ¿sí? ¿cuándo se llama? David por eso que Maharal de Prade dice que son trece tribus no doce ¿qué dice son trece? Maharal puede ser porque la tribu de Levi la llama como tribu también los de Yosef salen las tribus ahí están las doce tribus o está la descendencia no 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 camine no camine yo tengo aquí ahí está la descendencia pero no 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 está como tribu supongo ¿en qué hoja? al final al principio al final de Beijing pero es que ¿sí es ahí? bueno ¿dónde hay? todos más 646 645 no es que descienden a 645 la parte de atrás bueno aquí están todos los hijos pero no acá está todo separado por hijos está bien pero no 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 está lo que yo quería mostrarles bueno no importa entonces Efraim y Menashe como Rubén y Shimon ¿qué viene a decir esto? dijimos que a Abot a Abot hay tres o sea Abraham y Javi Jacob de ahí en adelante comienza la generación de las tribus y después Efraim y Menashe forman parte ya de la siguiente generación la generación de los hijos después de las después de las tribus sin embargo ellos son incorporados a las tribus de Jacob o sea que ellos suben una categoría a pesar de estar en la generación siguiente suben una generación más arriba y se hicieron parte de las de las de las tribus vemos que esto salió de la regla general porque la regla general era que Efraim y Menashe estuvieran junto con todos los hijos de las tribus sin embargo ellos están en un escalón más arriba porque sabemos que la costumbre del mundo es que una generación siempre es inferior a la anterior por eso está escrito que nosotros no podemos cambiar ninguna ley si no hay un betín que tenga la categoría del betín que hizo la ley ¿qué pasa? después de que ese betín ya pasó ahora vino otro betín tiempo atrás ya tiene una categoría inferior ya no puede cambiar la ley nosotros no podemos cambiar leyes a pesar de que decir no la causa no existe ahora por qué no el betín hizo una ley no la puedo cambiar terminó esta es la discusión permanente con gente que quiere retocar un poquito lo que es la Torah ahora no hay antes el chancho provocaba la triquinosis la enfermedad que provoca el chancho no sé puede ser la retina bueno pues ahora eso ya se cura se controla entonces ahora podemos comer bueno pero ahora podríamos comer porque ahora esa enfermedad no existe entonces y sin embargo no comemos ¿por qué no comemos? porque está prohibido por la Torah está prohibido por la Torah exactamente existe sí ¿no? ¿ainda existe la enfermedad sí 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 existe la enfermedad todavía pero puede ser en lugares donde hay mucha pobreza ¿no? no tanto que en Alemania hay cuatro que dicen cozin y ven porque cuatro y todavía tienen esa pobreza ¿no? 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 en los países modernos en los países modernos dicen así se fue la causa se fue la prohibición sin embargo sabemos que no bien seguimos entonces vemos que Efraín y Menasía tienen una característica muy particular al poder haberse mantenido firmes y no descender dicen que es la única generación donde se produjo eso y las únicas dos personas que no descendieron junto con la generación fueran ellos por eso nosotros bendecimos así a nuestros hijos ellos pudieron mantenerse a la misma altura que la generación anterior y fue algo que nunca nunca consiguió nadie siempre siempre hay descenso generacional siempre esto esto que nos viene a enseñar cuando nosotros tenemos que educar a nuestros hijos como podemos hacer para lograr que ellos no no caigan no caigan en ese mismo descenso como hacerlos despertar y ver el valor que tiene la generación anterior que pasa la tecnología la ciencia todo esto nos hace creer que nosotros somos más inteligentes que nuestros padres porque ellos no tenían celular no tenían computadora no tenían esto nosotros tenemos todo esto nosotros somos más inteligentes nosotros somos más desarrollados y somos y somos y somos y somos y no somos nada exactamente exactamente si pensamos así y no somos nada siempre nuestros padres nos dicen cosas y pensamos que esta gente antigua nos quiere imponer cosas que nosotros no queremos hacer o tienen ideas raras y no nos entienden y nosotros somos inteligentes nosotros sabemos ponernos en nuestro lugar y después nosotros nos caemos después nosotros nos caemos solitos ¿por qué? porque no escuchamos a nuestros padres el Rav Moshe Scherer el Rav Moshe Scherer contó que una vez él estaba en un viaje en avión hacia Estados Unidos hace muchos años en ese mismo avión estaba delante de él el Rav Jakob Kaminevsky un Rav muy importante estaba sentado delante de él y a su lado tenía uno de los de los dirigentes de la comunidad no religiosa y empezaron a discutir empezaron a discutir cada uno con su con su postura empezaron a discutir sobre el Yadut sobre el judaísmo el no religioso con el Rav el otro Rav estaba sentado atrás solamente escuchando como como el Rav Kaminevsky estaba muy muy viejito muy viejito pero él con mucha tranquilidad contestaba todas las preguntas que le hacía este hombre y algo que llamó la atención antes de antes que que lleguen a Nueva York este hombre le preguntó antes de separarse le dijo Revi todas las cosas de sabiduría que escuché de usted todavía yo puedo discutir yo tengo mi forma de pensar que para usted es equivocada para mí es equivocada la suya pero hay una cosa que me llama mucho la atención y que todavía no puedo entender yo vi como uno de sus hijos a cada rato viene a preguntarle que necesita nosotros estamos sentados acá conversando hijos o nietos los hijos o nietos puede ser uno de los hijos está en un vuelo en un avión venía un hijo puede ser que sea nieto puede ser otro relato le viene a preguntar exactamente exactamente él le dijo así le dijo yo veo acá habla del padre o sea que el que lo venía a atender era una persona no no un chico si este hombre tendría no sé 70 años capaz que venía un hombre de 40 50 años a atenderlo y preguntarle que necesitaba si quería comer algo si quería tomar algo si necesitaba que lo sube que lo acompañe que ir al baño o algo cualquier cosa y de hecho yo estoy obligado a reconocer que no podría esperar nunca nada así de mis hijos el hombre yo nunca podría esperar algo así de mis hijos ni siquiera soñando que mi hijo me preste a mi atención que se preocupe por mí de esa forma maravillosa de cómo puede ser dígame cuál es el secreto para haber educado a los hijos de esta forma el rab sonriendo le dijo acá no hay ningún secreto todo está oculto entre la diferencia que hay entre nuestros hijos y tus hijos como ustedes ven el mundo esta es la diferencia y en especial el mundo este mundo que avanza con la cultura y con la la mejora en la cómo se dice en la forma la mejora en el el estándar de vida así se dice ¿no es cierto? que hoy en día hay un estándar de vida mayor una mayores mayores comodidades mayores cosas todo eso tiene que ver ustedes ¿cómo ven al mundo? ustedes ven que las nuevas generaciones desprecian a las generaciones anteriores antiguos eran así eran así ¿sá? ¿por qué? porque ustedes piensan que la mentalidad de la nueva generación es mucho más sabia mucho más abierta mucho más avanzada puede ser puede ser puede ser que en cuestiones técnicas tengamos una mentalidad diferente pero hay que pensar no solamente en lo material no solamente en lo técnico hay que pensar también en lo que llevamos dentro nosotros podemos acompañar la sabiduría podemos acompañarla que las cosas la tecnología sea un acompañante nuestro y no nosotros un acompañante de la tecnología eso es lo fundamental nosotros tenemos que saber que todo lo que existe todos los inventos están hechos para Amistral y para la Torah todo todo está hecho para esto pero ¿qué pasa? si nosotros dependemos de la tecnología o usamos la tecnología para nuestro provecho para el provecho para el provecho de la Torah oye nosotros vemos una computadora una computadora nos permite hoy en día editar más libros nos permite estudiar de una forma que nosotros no podemos ser como Raúl Haencañezky a Raúl Haencañezky le preguntamos ¿dónde está escrito algo en la Gemara? y él abre la Gemara y me dice aquí está yo en la computadora busco la palabra y no encuentro pero ¿por qué? porque Raúl Haencañez que estudió 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 y yo no estudié no estudié no estudié esta es la la respuesta exacta entonces nosotros podemos usar la tecnología para no para igualarnos sino para arañar un poquito y acercarnos un poquito a la sabiduría lo que nos falta tratar de completar de alguna forma pero por supuesto que no llegamos pero podemos usar la tecnología para eso hoy en día en la computadora hay un programa ponemos un disco y hay 50.000 libros a disposición 50.000 o más y yo escribo una palabra y me aparecen todos los libros ¿dónde está esa palabra y dónde está? me aparece la hoja del libro una cosa es una maravilla pero el roja y lo tiene todo en la cabeza bien entonces ¿qué pasa con este? acá el hombre le dice todo esto depende de la forma que ustedes miran la vida ustedes ven a las nuevas generaciones como más inteligentes más abiertas más tecnificadas y esta es la causa por la cual la generación nueva de ustedes desprecia a los padres y desprecia a los abuelos desprecia a todos los que están antes ¿por qué? porque ellos son más importantes son más abiertos más sabios por eso vos no podés esperar nada de tus hijos de tus nietos no podés esperar nada ellos vos tenés que ir a buscarlos ellos no te van a ellos están esperando de vos nada más que les compres cosas y que les haga regalitos nada más pero respetar ¿para qué? en cambio en cambio a ver yo me avance y después no sé dónde estoy aparte tengo que traducirlo dice por eso no es ninguna ninguna cosa maravillosa que no es ninguna cosa maravillosa que ustedes piensen que el hombre sale del mono del mono del mono del mono ¿por qué? porque ellos piensan que el joven es el más inteligente el más el más el más sabio y también es el más bonito y cada generación mía fue más primitiva si si nosotros preguntamos a un boin donde él es bello él habla macaco del mono ¿cómo? el mono macaco el mono ¿qué pasa? ¿cómo? no entendí si luego y dijo yo vindo él viene del mono sí pero no yo hablo él habla él habla sí sí está bien bueno pero ahora también dicen que salimos de una explosión también salimos de una explosión salimos del mono yo pregunto ¿este qué dice que sale del mono? quiere decir que el abuelo de él es un poco más mono que él claro a medida que va avanzando hacia su abuelo tatarabuelo cuando va al zoológico cuando va al zoológico dice este es mi abramabino claro no porque si hubiera sido del mono ya no existiera el mono sin embargo todavía hay monos que de ese mono van a salir los futuros hombres claro los monos del zoológico hay que respetarlos pero que terminamos 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 bueno esto es lo que ellos piensan ¿por qué? porque las generaciones anteriores son más primitivas seguro que un tatarabuelo antes del mono había uno con un garrote también y después vino antes vino el mono bien entonces en cambio ¿qué pensamos nosotros? ¿qué piensa el judaísmo de los antepasados? ¿qué piensa? ¿qué piensa? ¿qué piensa el monos? ¿qué piensa el monos? ¿qué piensa el monos? nosotros empezamos empezamos el más grande ya dijimos los sabota que doyshin los patriarcas después tenemos la generación de la Torah la generación que recibe la Torah de ahí de la generación de la Torah empezamos a descender en la Gemara en la Gemara muchas veces aparece que hay leyes que son leyes que no tenemos el origen ¿por qué? porque son leyes de Moshem y Sinai esto por ejemplo el tefilín el tefilín que nos ponemos es una ley de Moshem y Sinai ¿por qué? Moshé estableció que el tefilín de esa forma no hay ningún lugar donde está escrito donde se dictaminó cómo es el tefilín por eso lo recibimos de generación a generación desde Moshé está escrito está escrito como es pero ¿de dónde? ¿cuál es el origen? de Moshem y Sinai se recibió de Moshé y fue generación en generación hasta que llegó al Shulkan Aruz que lo escribió nosotros decimos siempre ¿cuándo mis acciones van a ser como las acciones de nuestros padres? ¿hablando de quién? de Abraham Isaac de Jacob la finalidad más grande nuestra es acercarnos a la categoría de nuestros ancestros porque ellos fueron más grandes que nosotros porque todo el que está antes fue mejor y más elevado un chico un chico yudí que se educa de esta forma sobre las rodillas del padre del abuelo él lo va a honrar lo va a valorar y va a saber que es un hijo de la generación anterior por eso los hijos respetan a los padres respetan a los abuelos es un respeto especial esa es la diferencia así terminó Raul Kamineski ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.